Buenas tardes a todos y todas. Este va a ser el primer teórico que tenemos en vivo y virtual. La verdad que nos estamos acostumbrando todos a esta modalidad. Les pedimos a todos que apaguen las cámaras, por favor, Alejo, ahí que te veo, apaguen cámaras, para que se pueda escuchar mejor y que sea mejor la definición. Bueno, el teórico lo vamos a organizar de esta manera. Voy a dar un teórico con punto largo, pero lo vamos a ir cortando con algunas pausas para hacernos un mate, un café, como hicimos, como fue el que hicimos en YouTube. Y es importante que ustedes, para que esté registrada la asistencia y además para generar intercambio también, vayan poniendo en el chat, cuando ustedes quieran, por grupo, no individualmente, sino por grupo, una pregunta o un comentario referido a las cuestiones conceptuales que vamos a hablar en el teórico. Este teórico se va a dividir en tres partes, vamos a hablar, por un lado, de lo mínimo, del mínimo de habitar, desde tres enfoques distintos, y luego voy, para terminar, voy a mostrar la guía con que comenzamos este segundo ejercicio. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, la verdad que yo estoy acostumbrada a dar los teóricos, viéndolos a ustedes, y es bastante neutro, ¿no? Encima es que hay que apagar las cámaras y todo esto, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno posible. En el chat, entonces, cuando ustedes quieran hacer un comentario, pueden hacerlo cuando quieran, la idea es que pongan, como puse en los grupos, pongan el docente o el taller, el nombre de cada uno de ustedes, y el comentario pregunta, ¿sí? Así queda registrado. El comentario o la pregunta puede ser referida a cualquier aspecto que ustedes consideren interesante, ¿sí? O que les llama la atención, o algo que no entienden y que después quieran que yo amplíe, no tengo ningún problema, luego todo esto queda y van a poder ustedes, yo después les voy a hacer alguna devolución. Vamos a comenzar, para que no sea cada vez más largo, este ejercicio ya lo voy a explicar al final, ¿sí? Tiene un comienzo, veremos cuándo lo concluimos, es un ejercicio largo, es un ejercicio que va a tomar todo el primer semestre, lo que queda del primer semestre, y seguramente parte del segundo, y que va a estar compuesto por muchas actividades, ¿sí? Y esas actividades se las iremos señalando en los talleres, ¿sí? Yo por otro lado puse en los grupos el mail mío, para aquel que quiera conectarse personalmente, ya sea porque tiene ningún problema, ya sea porque quiera hacer algún comentario, porque, bueno, esta modalidad virtual para la enseñanza de arquitectura no es ideal, nosotros necesitamos de la presencialidad, necesitamos del contacto con ustedes, y estamos tratando, dentro de lo que se pueda, generar la mayor cantidad de transferencias posible, para que cuando retomemos, o cuando haya una instancia presencial, podamos recuperar la mayor cantidad de temas que hemos puesto en cuenta. En este ejercicio, el espacio mínimo habitable, nos vamos a animar a ver si podemos empezar a proyectar arquitectura, que es lo que nosotros solemos hacer al comienzo del año, mucho más fuerte de lo que hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no? O sea, el primer ejercicio fue, nos puso a todos en tono, también con la situación, con la situación de la pandemia, y nos permitió, de alguna manera también, que ustedes pusieran algunos elementos de proyectación arquitectónica sobre, alrededor o en torno a una situación que ustedes están viviendo ahora. Ahora vamos a avanzar con un ejercicio un poquito más, mucho más arquitectónico, porque ustedes van a proyectar un mínimo habitable, o un espacio mínimo habitable, van a proyectar una pequeña casa. Vamos a hacer la semana que viene una encuesta para saber con qué contamos, con qué materiales contamos, o sea, cuáles son las posibilidades de ustedes para poder empezar a proyectar, esto nos importa mucho, entonces, y además queremos saber también la situación individual de cada uno, la manera que venimos llevando la cátedra es con mucha evaluación nuestra con respecto a cómo venimos trabajando, ¿sí? Por eso es importante la voz de ustedes, todo lo que quieran decirnos estamos a disposición, todo lo que quieran aportar también estamos a disposición. El ritmo de los ejercicios y de las actividades lo va poniendo también estos intercambios, y en la medida en que nosotros vemos que los intercambios son buenos, que podemos tener una amplia respuesta, entonces vamos consolidando algunos aspectos de la propuesta pedagógica. Por lo demás, la invitación es a que traten, dentro de lo que puedan, mantener el ritmo en la arquitectura, arquitectura es la materia principal, es la materia troncal, que a ustedes les permite después sintetizar todos los contenidos, y es lo que siempre decimos, cuando nos recibimos seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, seguimos haciendo arquitectura. Entonces, esta materia es clave, por supuesto las otras también, porque ustedes tienen que ir adquiriendo instrumentación, pero digamos como que acá se pone en juego el ejercicio de proyectación, ¿no? Lo que van a hacer después toda la vida si se quedan en esta disciplina. Si la terminan eligiendo a la disciplina, o ellas las terminen eligiendo a ustedes. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo, nos iremos en este año tan particular. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar con el teórico, con uno que me diga. Sí, Salina, se ve bien. Te diré, profe. Gracias, empezamos entonces. Entonces, bueno, mínimo habitable. ¿Por qué el mínimo habitable? ¿Por qué proyectar un espacio mínimo habitable? ¿Por qué proyectar una casa mínima? Bueno, un poco hemos querido también en esta línea que venimos trabajando con ustedes de no quedarnos en temáticas que tienen que ver con lo que nos está sucediendo hoy. Como todo el año es vivienda, ya sea individual o agrupada, en la temática de nivel 2, nos permite de alguna manera poner en reflexión algunos temas, como ya hemos puesto en el primer ejercicio. Y en este segundo nos interesa que reflexionemos en proyectos sobre esta cuestión del mínimo, ¿no? ¿Qué es un espacio mínimo habitable? Y por eso ustedes verán que después en la guía hay un subtítulo que dice la necesidad a lo superfluo, ¿no? O sea, sobre esta cuestión, ¿cuánto se necesita de espacio? ¿Qué se necesita? ¿Qué es superfluo? ¿Qué realmente no tiene que ver con lo que realmente necesitamos? ¿Cómo se generan las necesidades, no? Cuando uno habla de las necesidades, necesidades fisiológicas o necesidades creadas, ¿no? Que se fueron creando con la sociedad de consumo, pero que después terminamos necesitándolo. Como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Yo hoy estoy dando un teórico en mi casa, lo cual es bastante particular, y en esto que hablaba Gisela en el conversatorio, ¿no? En ese solape entre intimidad y lo público, entre lo privado y lo público. Que, hago un paréntesis, una pena, realmente una pena, la poca cantidad de alumnos y alumnas que escucharon ese conversatorio. Ustedes tienen que entender que para nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que ustedes puedan tener todo este material, son todos materiales que nosotros no teníamos, porque trabajábamos de otra forma. Entonces hay mucho esfuerzo por detrás para armar todas estas cuestiones, y es una verdadera pena que ustedes se pierdan esto, y que entren en esa vorágine de hacer solamente aquello que es por necesidad, ¿no? Si yo les digo a ustedes, les tomo asistencia, entonces vienen, si no, no vienen, y ojo con eso porque esto no es el secundario, es una carrera que ustedes han elegido, y es muy, muy, muy importante la forma en que ustedes se vinculan con los temas conceptuales de la carrera, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis necesario, porque la verdad que nos parece una lástima, porque es muy difícil poder hacer esos cruces, que lo hemos podido hacer, y bueno, y ahí se ponía en juego muchas de estas cuestiones que están también en este tema, en esto del mínimo habitable, o el espacio mínimo habitable, van a aparecer. Pero bueno, vamos a comenzar con el teórico, vamos a comenzar con esta primera parte conceptual del espacio mínimo habitable. Sin duda, una primera dimensión, cuando uno habla de espacio mínimo habitable, es, o enseguida, en tona, ¿no? Con la idea del refugio. De hecho nosotros, muchos años, excepto este, que lo hemos reconvertido, bueno, hacíamos un primer ejercicio, que ellos que son responsantes lo saben, que es un refugio, ¿no? Y ahí se ponía en juego mínimo, porque era un refugio personal, o sea que del cuerpo, ¿no se acuerdan de esas esferas que hablábamos, que veíamos en el otro teórico, en el primer teórico? Del cuerpo, en esto de las sucesivas pieles, ¿no? Parece que la primera que uno puede llegar a encontrar, que no es la piel, que no es la ropa, es esa idea de primer refugio, ¿no? O de refugio mínimo. Dice espacio para refugiarse, ¿no? Como espacio de protección. Que también otro concepto del espacio mínimo ronda a través de la palabra morada, que ya lo hemos visto, así que no voy a profundizar con respecto a esto, ¿no? Sobre el concepto de espacio doméstico, ¿no? Es un espacio acondicionado con los elementos esenciales para permanecer mucho tiempo, ¿no? La morada, el hogar, la casa, ¿sí? Y el mínimo habitable que pareciera que referencia al espacio doméstico con las condiciones y los requerimientos mínimos para el desarrollo de la vida privada. Entonces, ahí dice, refugio, morada o habitar mínimo no son sinónimos. Sin embargo, evocan en conjunto una búsqueda similar, la de habitar en sus condiciones primarias. Si yo redujo todos los recursos, pareciera que la arquitectura tiene que replegar muchas de sus cuestiones para ver cuáles son esas esenciales, cuáles son esos elementos esenciales para que la vida se desarrolle, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con los hospitales, ¿sí? O sea, de pronto, una tipología como un hospital, que es absolutamente compleja, con muchísima complejidad técnica espacial, se ha tenido que resolver en módulos rápidos en donde la actividad se pueda desarrollar usando mínimos recursos arquitectónicos, ¿no? Si esta es la pregunta, la hiciéramos para la arquitectura, bueno, aparecen algunos de esos refugios o esos mínimos que hemos visto en el primer teónico, y que no vamos a profundizar, excepto vamos a ver algunos de ellos. Menos recursos parece que debería permitir mayor eficiencia espacial. Ahora bien, ¿esto es una fórmula? ¿Hay una fórmula para conseguir mínimo recurso y máxima eficiencia espacial? No, seguro que no. Hay tantas posibilidades como arquitectos y arquitectas, hay tantas búsquedas como puedan haber, pero también depende mucho de la época, del momento, ¿no? Y a qué nosotros decimos que es los requerimientos mínimos esenciales, ¿no? Seguramente, y esto también lo iremos viendo, no fue lo mismo para la Edad Media, los requerimientos mínimos esenciales que para nuestra época. Y en esto de los mínimos, desde la arquitectura, hay muchas y ha habido muchas maneras de encarar estos primeros refugios, estas primeras ideas, ¿no? Es decir, bueno, el mínimo, si yo tengo que proyectar rápidamente un refugio para una persona en un contexto, bueno, en este caso, Norman Foster proyecta un refugio en el paisaje y donde claramente la estrategia y la premisa es poder observar el paisaje tanto refugiado, ¿no? Y aparece la idea de cabina, ¿no? Como si fuera, bueno, en 1963, entonces como si fuera una nave espacial, ¿no? Pero enterrada. Ahora, fíjense qué interesante cómo configura esa topografía, esa nueva topografía, ese límite, en donde ahí sí de nuevo aparece ese soporte para la realización de mínimas actividades, que en este caso es contemplar el paisaje. Esta es otra estrategia, otra posibilidad, otra forma de resolver el mismo, ¿no? La de Charlor Perriar, de, miren la fecha, ¿no? En 1936, en donde ella propone un refugio de montaña y en este caso es inverso al que habíamos visto en el póster. No está enterrado en el paisaje, sino está posado en el paisaje. Y entonces es un elemento muy arquitectónico, pero que también ese elemento muy arquitectónico está reducido a la mínima expresión tecnológica y con una tecnología muy sencilla de autoconstrucción genera este elemento de refugio. Más acá, y uno de los, tal vez, mi favorito, mi refugio favorito, si tuviera que elegir uno, es una pequeña casa, en realidad, es una casa proyectada por Ralph Erkin, muy joven, que se le estaba casado, en ese momento vivía en Suecia, recién recibido, una situación muy similar a muchos de los arquitectos que se pueden encontrar hoy sin muchos recursos económicos, y él proyecta esta casa, ¿no? Esta primera casa, esta primera morada, esto sí es una morada, una casa es un hogar, y en donde hay muchos elementos que se llevan al mínimo reductible. Por supuesto que son mínimos a partir también de que los recursos son mínimos. Entonces, bueno, en los bosques de Suecia hay claramente árboles, y por supuesto que esto es una cabaña de madera, y en el centro de escena, ahora fíjense en esa planta maravillosa, en el centro de escena se encuentra la estufa, ¿no? La estufa a leña, en esta casa que tiene que resolver, sin duda, el problema del frío. Y acá está el recurso que a mí me parece uno de los recursos más ingeniosos que yo he visto en arquitectura, ¿no? Claramente, si yo me tengo que separar del exterior y refugiarme de los fríos de invierno, necesito tener masa, necesito tener una, o bueno, tener una calefacción muy fuerte también, ¿no? Pero tengo que tratar de que el aire no se vaya, sino que quede contenido dentro de la habitación. Entonces, él hace un recurso muy ingenioso, que es ese muro que ustedes ven. Yo no sé si pongo el mouse, ¿se ve? Yo señalo con el mouse, ¿se ve? Sí, 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 profe. Sí, sí, Alina. Sí, sí, sí. Mira qué fácil. Bueno, entonces, como ven acá, el muro, este muro está construido con todos los troncos que durante el verano va a cortar para poder sostener el duro invierno. Pero además, si ustedes ven, este portatroncos que se genera este espesor, ya no es un muro, ya es un límite compuesto por el muro en sí mismo, más todos estos troncos que van a generar la masa, pero además van a permitir guardar la línea, ¿no? Entonces, la configuración de ese límite tiene que ver con esto de mínimo recurso, pero máximo aprovechamiento, ¿no? Bueno, y esta maravillosa planta que divide una actividad desde otra, y siendo justamente un mínimo, todas las, aquí que quiera después, pues, puede interés esta obra, simplemente lo único que tiene que hacer es ponerla en Google y van a encontrar mucha información, y van a ver los muebles, cómo se rebaten para generar las distintas actividades, y, por supuesto, la galería, esa galería de verano, ¿no? Entonces, en una sola caja, en ese programa de box, en una caja, permite toda esta cantidad de actividades, esta flexibilidad de actividades, pero además también resolver el confort básico y esa necesidad básica de confort. Más acá, vamos a volver después a Fujimoto, mucho más acá, en 2004, en este siglo ya, Fujimoto hace una obra muy conceptual, que vamos a leer algo de él, vamos a hacer algunas lecturas, y él escribe y lleva arquitectura esa reflexión, ¿sí? Entonces, él hace todo un parangón entre la cueva y el nido, entonces dice, el nido es el que se ha ido creando, el nido es el funcionalismo, el que se ha ido creando en estos departamentos, en las casas que ustedes conocen, de tener todas las habitaciones separadas, ¿no? Y toda habitación es para un fin, ¿no? dormitorio, estar. Y él pone en crisis esto y plantea una lógica en donde la arquitectura es más un soporte híbrido que no dice qué función tiene para que cada uno se pueda apropiar, ¿no? Entonces, él revaloriza la cueva, ¿no? Que es como, esto es donde uno ya se encuentra con una arquitectura que, y se acomoda a ella más que la arquitectura acomodarse a uno. Entonces, él produce este refugio con un solo elemento, que son estas maderas, estas vigas de maderas, y como un yenga, igual que un yenga, va construyendo esta cueva de madera, ¿no? Ahora, te hace acordar como a las cuevas de juguete también cuando juegan los chicos, ¿no? Las maderas. Ahora bien, si uno ve toda la arquitectura, o sea, todos los dibujos arquitectónicos para conseguir esto que parece maderas apiladas, es de muchísima complejidad. Esto, en realidad, es parte de las cantidades de secciones, porque no son cortes, son secciones que tiene esta obra para poder ser construida. Y que se sostenga, ¿no? Porque esa sensación de que son maderas apiladas, en realidad, están encubriendo, obviamente, tensores internos que hacen que no se caigan. Entonces, tienen una cantidad de estudio también en maqueta, que es otro elemento de representación de muchas maquetas, hasta llegar al construido. Entonces, es interesante esta obra, porque en su aparente sencillez, en realidad, encubre una sofisticada, un sofisticado proceso de proyectos. Bueno, ahora bien, la casa ha tenido una historia, ¿no? Hay una historia, es la historia de una idea, podríamos decir. La casa no necesita ni de los arquitectos ni de las arquitectas, no ha necesitado, ¿no? O sea, la historia de la casa en realidad encuentra a los arquitectos y arquitectas en el último y aún así hoy, casi la mayoría de las casas que se construyen, se construyen sin la presencia de la arquitectura. Sin embargo, es también arquitectura, ¿no? O sea, las ideas nos, bueno, se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, las ideas son un constructo social e histórico, ¿no? Nosotros a veces tenemos esa fantasía, ¿no? Que nos acostamos a la noche y mañana amanecemos como, bueno, como la famosa eureka, ¿no? Y con la lamparita arriba y se nos ocurrió la gran idea, pero en realidad lo que en general la sociedad va haciendo es, incluida la innovación, es poner a prueba, ¿no? Ir probando ideas, ¿no? Poniendo en la práctica ideas y las mejores van sobreviviendo y por supuesto aquellas que ya no sirven van muriendo y van apareciendo en nosotros. Y por supuesto también hay un pensamiento intelectual sobre ese tema, ¿no? En arquitectura cuando nos encontramos frente a ideas que están hace mucho, hace mucho en nuestras sociedades uno habla de que estamos en presencia de una tipología, de un tipo, ¿no? Una idea que ha perdurado a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? Y sobre todo ¿para qué me sirve si yo pienso en esto del mínimo habitable? Porque esto es otra manera de pensar el mínimo. Uno podría decir que hay determinadas ideas que se siguen sosteniendo y que esas ideas llevadas al mínimo, llevadas a los mínimos elementos, siguen todavía sirviendo o siguen sirviendo para producir arquitectura. Bueno, una idea, por ejemplo, que sigue perdurando es esto de la arquitectura alrededor de Pati, ¿no? la Casa Patio. Y que si uno ve las distintas configuraciones de esta Casa Patio, cada país podría hacer su propia historia. Yo hice una muy rápida simplemente para contar la historia de una idea, pero podríamos hacerla también con otras ideas, ¿no? en la arquitectura. Ahora, la Casa Patio o la Casa alrededor de Patio o el claustro, ¿no? Es una tipología que, como ven ahí, viene de la Casa Romana, que sin duda también la Casa Romana la toma, a su vez, de otras civilizaciones, y que permite territorializar muy rápido, muy rápido, un interno, un patio interno, ¿no? Que es para la vida doméstica de una afuera que es generalmente era hostil, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en las casas de campo, las casas de campo también reproducen un claustro completo o medio claustro porque tiene que ver con esto de generar rápido territorio. Hay muchas casas modernas y de la historia moderna que han seguido operando sobre esta idea y sigue siendo todavía muy exitosa en algunos casos. Ahora bien, la que le da surgimiento, si uno revisa, por ejemplo, la Casa Romana, toda la actividad social alrededor de la Casa era muy distinta a la que nosotros concebimos hoy, ¿no? Todas las relaciones público-privadas, de hecho, la idea de lo privado recién va a aparecer como concepto bastante entrado al comienzo del siglo XX, pero ese concepto de lo privado, tal como nosotros lo entendemos, no cuadraría para los romanos a esta parte, hasta el siglo XX, en donde las casas eran casi como casas productivas, casas ciudades, ¿no? que pasaban un montón de cosas y vivía mucha gente, casas que también tenían un espacio para, en este caso, para los esclavos y otros para la familia, y que todo era el patio que también tenía una función productiva, pero también de confort, ¿no? Es donde se acumulaba el agua, en donde estaban las aguas hervidas, en donde se recolectaban aguas hervidas, y esta lógica del pateo de servicio. Si uno revisa la casa colonial, repite este esquema, la casa colonial, en su esquema tipo, repite, si ustedes ahora no pueden, pero cuando, si esto tenemos la suerte que en algún momento pase, pueden visitar, acá en Córdoba tenemos la casa Sobremonte, la casa de Gobernador Sobremonte, que es una de las primeras casas coloniales que tuvo Córdoba y que se mantiene, hoy es un museo, se puede visitar, y es sobre la calle Caseros, y es posible entonces entrar en contacto con una casa colonial, ¿no? O sea, concebida bajo la lógica de estos esquemas coloniales, en donde era una sucesión de piezas alrededor, en torno al patio, pero las jerarquías en realidad estaban puestas en el exterior, como se ve en esa increíble fachada, pero adentro eran cuartos que la jerarquía lo producía en realidad las personas que lo habitaban más que las cualidades arquitectónicas, ¿no? o sea, no podríamos decir que era como una asociación de cuartos casi híbridos que se iban, bueno, habitando y por lo tanto adquirían los muebles que eran barteros también y las particularidades del habitante, pero eran casas públicas en el sentido de que el concepto de privacidad en un cuarto privado no existían, ¿no? O sea, de la casa colonial es que de alguna manera deriva la famosa casa chorizo que es una de las casas típicas argentinas. Es una casa de chorizo, se le dice así porque justamente es una sucesión de piezas como si fuera una rista de chorizo en lote muy angosto. Estos lotes derivan de la partición de la manzana colonial de estas casas que antes era una manzana convivía en cuatro casas y el siglo XIX y la inmigración, comúnmente el principio no lo decimos siglo XIX pero entre siglo XIX y principios del XX, la inmigración va a necesitar que las ciudades alojen a la cantidad de gente que va a venir de otros países y la inmigración campo-ciudad va a terminar convirtiendo estas manzanas en casas urbanas. Y si uno ve la casa chorizo, la casa chorizo tiene una fachada hacia la ciudad, son casas que conforman ciudad, que conforman calle, hay una preocupación por conformar el espacio público y esta fachada va a ser el límite entre lo público y lo privado. Y adentro va a suceder la vida familiar. Pero también bastante distinta a las familias que nosotros percebimos, en general en la casa chorizo vivía mucha gente, vivían todos los primos, los tíos, bajados del barco y solidariamente se iban conformando casas en donde varias familias convivían. Estas casas van a replicar de la casa colonial esta idea de sucesión de ambientes sin ninguna cualificación. Piensen que el baño y la cocina estaban en el fondo tanto por los olores o por el peligro del significado del fuego. Entonces todos los servicios eran muy elementales, muy rudimentarios y estaban en el fondo del patio. Eran casas productivas, gallinas, chanchos, animales, huertas. Eran casas donde la propia casa se producía lo que se consumía. Esta lógica es la que se va a romper con el siglo XX. Ya entrado siglo XX. Ahora, estas casas terminaron siendo un excelente soporte para refuncionalizarse. Y hoy hay muchas casas chorizo, muchos de los arquitectos de la iglesia me encantaría vivir en casas chorizo, como el sueño reformular estas casas porque todavía hoy esa hibridez que presentan esos cuartos, esas alturas grandes, ese cubaje que a veces no tienen las casas modernas, son muy buenos contenedores espaciales para reformulados volver a alojar, pero en este caso ya las familias contemporáneas. Bueno, esto es un poco lo que contaba, las casas productivas, la inspiración, y esa idea de sucesión y de galería. Y los cambios tecnológicos sin duda fueron claves, casi diríamos que hay un antes y después de los fuertes cambios tecnológicos que van a suceder en el comienzo del siglo XX y del siglo XIX y uno podría hacer una historia de las tecnologías en paralelo a la historia de la casa. Entonces, esas cocinas, esos baños que estaban en los fondos van a posibilitar, van a permitir estar adentro, ahí vemos una propaganda, ¿no? La cocina de gas moderna haciéndole y cómo la mujer, en este caso pareciera como una empleada o ama de casa está disfrutando porque no tiene que estar renegando con el carbón, ¿no? Entonces, las cocinas se van a tecnificar y van a ir liberando de alguna manera de la esclavitud de la labor, de la labor de Anna Arendt, ¿no? De esa necesidad de lo cotidiano, de lo doméstico para poder incluirse dentro de lo que va a ser el mundo moderno y el mundo del trabajo, ¿no? El trabajo se separa, el trabajo se va de la casa y entonces empieza a haber una división del trabajo, ¿no? El ámbito de lo doméstico, de la familia. Hay una interesante disquisición en el libro La Casa Historia de una Idea que se los recomiendo para que lo lean, que cuenta de una manera muy interesante cómo se ha ido dando en cinco siglos estas, obviamente, en Europa, pero que es muy fácil de pensar, de continuar con esta idea, ¿no? De hacer un raconto de aquellos cambios tecnológicos, esos cambios también en la concepción de familia y cómo entonces fueron cambiando y alterándose a lo largo de los siglos los espacios domésticos, ¿no? Entonces, él relata un poco esto de cuando en la Edad Media los hijos y las hijas no se quedaban en las casas, por lo tanto, no había convivencia con niños y con las mujeres, ¿no? Va a ser recién en el siglo XVII, señala él, cuando empiezan ya con los comienzos de la educación pública, comienzan a quedarse en las casas, ¿no? Si no, iban de aprendices o eran formados por monjes o monjes o conventos o religiosos, pero cuando se va haciendo cada vez más laica la sociedad, los niños comienzan a estar en la casa y al quedarse en la casa empieza entonces a haber otra concepción de público privado, ¿no? Entonces, estas lógicas entre formas de producción, de producción, las formas familiares y el espacio estas relaciones son necesarias tenerlas en cuenta cuando uno proyecta, cuando proyectamos el espacio doméstico, porque lo que estamos haciendo no es otra cosa que operar sobre los sistemas sociales, ¿no? Entonces, yo digo que la arquitectura de alguna forma al operar sobre el sistema cultural requiere de algunos instrumentos de traducción, ¿no? Somos agentes de cambio, de transformación dentro de los sistemas sociales. Entonces, cómo comprendemos o entendemos esta relación entre espacio social y espacio, en este caso, doméstico, es tal vez uno de los desafíos cuando hacemos arquitectura. Bueno, no sé si quieren que hagamos un cortecito chiquito o sigo, como ustedes, como quieran. Digan. ¿Eh? Digan nomás. ¿Seguimos? Bueno. Sí, sí, vamos. Una consulta, se van generando un par de preguntas en el chat, ¿te parece que las leamos al final? Sí, 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 sí. Juntemos todo al final para que no se haga largo porque falto un ratito todavía. Perfecto, acá dicen que sigas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en este otro apartado vamos a ver qué dicen los arquitectos y las arquitectas sobre lo mínimo y sobre la arquitectura de lo mínimo. Bueno, por supuesto, es una síntesis, es casi una grosera síntesis, por una cuestión de tiempo, ¿no? Para hacerle honor al tiempo. Entonces vamos a tomar, voy a tomar algunos de esos pensamientos, los voy a compartir con ustedes, pero que de alguna manera, podríamos después agregar otros, pero que de alguna manera considero que son centrales en la disciplina nuestra, ¿no? En la arquitectura. o que fueron marcando tendencias o momentos. Vamos a empezar con Le Corbusier, que ha influido, como ya lo he dicho otras veces, ha sido uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero que sigue siendo todavía muy influyente, sobre todo su arquitectura, en la forma en que nosotros operamos, ¿no? Y aún pasado ya, bueno, varios años, varias escadas, sino de 1927 esta parte, ya en breve vamos a estar cumpliendo 100 años, sin embargo, todavía estamos discutiendo sobre muchas de las cuestiones que Le Corbusier va a sintetizar como síntesis de época y que todavía seguimos nosotros sobre las que seguimos operando, ¿no? No solamente Le Corbusier, sino todo el pensamiento moderno, por eso cuando nosotros ahora vamos a estudiar antecedentes, vamos a estudiar casas de referencia, lo vamos a hacer modernos y contemporáneos, ¿no? Porque creemos, y creo que en esto hay coincidencia en toda la cátedra, que todavía estamos bajo paradigma, moderno. ¿Quiere decir que proyectamos igual que en 1927? No, además a veces proyectamos mejor, a veces proyectamos peor. Ha cambiado el mundo, Pulveridio dice que cambió todo y nada, bueno, yo creo que es así, ¿no? Muchas cosas han cambiado, muchas otras no, pero la manera en que nosotros hacemos arquitectura, o la manera que producimos arquitectura, o todavía las tecnologías con las cuales producimos, todavía están ancladas en estos pensamientos, o en las refutaciones que se hicieron al pensamiento moderno, ¿no? Entonces, bueno, le pronuncié y va a decir, la casa debe ser el estuche, no leo, no leo porque estoy justo, tengo que ver si muevo esto, ahí está, ahí va, mejor. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad, la máquina de hábitat, y él ahí va a pronunciar la frase que va a asignar todas las discusiones teóricas sobre la vivienda del siglo, del siglo XX a esta parte, ¿no? La máquina de hábitat. Y va a tener muchas interpretaciones la idea de máquina de hábitat. Pero bueno, recuerden de dónde venimos, ¿no? Recuerden de estos cambios tecnológicos, ¿no? Y aparece esta posibilidad de liberarnos de la labor, ¿no? De la necesidad fisiológica de la labor y de las gran producciones en las viviendas, ¿no? Para conquistar el mundo del trabajo, el mundo de lo público. Ahora vamos a leer. Vamos a hacer una paréntesis para leer un poquito. A ver qué dice, cómo amplía este concepto. Y luego es un poquito más largo, pero me parece que sirve porque a partir de acá hay muchas cosas que se van a referenciar con respecto a este tema. Dice Le Corbusier en 1927, antaño los arquitectos se ocupaban de manifestar la arquitectura en la construcción de templos y palacios. Nosotros, en cambio, hemos llevado la arquitectura hasta la casa y hemos abandonado los templos y palacios. Y habiéndolas llevado a las casas de todo el mundo, no hemos inmerso en un gran problema, el de dar a una sociedad nueva las casas adecuadas. Bueno, ahí dicen muchas cosas, ¿no? O sea, cómo casi uno podría decir que por primera vez el programa de la arquitectura formal, el programa de la arquitectura va a ser la vivienda. Ya no van a ser los constructores anónimos que van a construir estas casas de palacios, sino que hay que resolver muchas viviendas, muchas casas de una manera distinta, porque es la ciudad la que va a alojar toda esta gente que va a ir conformando la sociedad industrial, ¿no? del siglo XX. Bueno, sigue diciéndole Corbusier, esto suponía en definitiva investigar el tipo de casa de oro, un tipo que fijase el contenido, la dimensión, la distribución de una célula de un hombre de la época, célula equivalente en el mundo entero, ¿no? Que acá hay una idea también nueva, novedosa, ya no es el palacio como se puede hacer en Europa, o como se podría llegar a hacer en las colonias de América, o invadientes, sino la idea de un mundo global, ¿no? Podríamos decir que acá están sentadas muchas de estas bases donde hoy podemos imaginar esta idea de globalización ya en una segunda o tercera fase que es la que estamos viviendo, ¿no? Pero es una idea de un hombre que requiere un pensamiento arquitectónico que tiene que resolver los grandes problemas de la humanidad, no solamente de un cliente, de la humanidad. Tras haber abandonado las cornizas, los frontones, las cúpulas y los tres órdenes de la arquitectura, o sea, la decoración, hemos acuñado la fórmula la casa es una máquina de evitar. Suponía ponerlo todo en tela de juicio, volver al punto cero. nuevos medios tecnológicos, ¿cuáles van a ser esos nuevos tecnológicos? Bueno, el hierro, el hormigón, fundamentalmente, nuevos tratamientos, perdón, me perdí, nuevos tratamientos de la casa, ¿no? Si solo se trata de darle un estuche al caparazón animal del hombre, entonces se entierra la arquitectura tanto como se le arranca al hombre su corazón y su cerebro. Bueno, ya ustedes leyeron una pequeña casa y leyeron que le vivía, ¿no? Era bastante exuberante cuando explicaba sus ideas. Baño, waterclaw, calefacción central, ventilación, iluminación, son el alimento indispensable de la bestia. Los hombres están agazapados en sus varidas y están satisfechos. No, ni hablar. Una vez reducida la miseria y la muerte, el sentimiento aflora de nuevo. O sea, ya lo que me decía estaba discutiendo en 1927 esto de la máquina de habitar, ¿no? Y la máquina de habitar presuponía justamente esto, una máquina del confort, ¿no? O sea, en donde el hombre, ya desprendido de las cuestiones de la labor, sí podía desarrollar en esta vida doméstica de alguna manera su vida vital, ¿no? Aparece la idea de lo íntimo, esta concepción de lo íntimo y en donde la arquitectura es el soporte del confort. Mucha tela acá para cortar de acá en adelante porque mucho se dijo a favor y en contra de esta idea. Que es una idea después arquitectónica como ya vamos a ver, no es solamente pagante. Bueno, el existence minimum, disculpen la, bueno, no se pronunciará alemán, pero va a tener mucha influencia. Estos van a ser movimientos globales producidos por el SIAM, que van a ser los congresos internacionales de la arquitectura y del urbanismo de 1929, entre 1929, 30, estas décadas, claves porque van a fundar no solamente la arquitectura sino el urbanismo que se va a, digamos, consolidar en todo el siglo XX. Hasta, bien entrado el siglo XXI y muchas de las cuestiones producidas por el SIAM hoy, ya sea por contraposición o por aceptación o porque ya están dentro de nuestros hábitos, de los hábitos como hablábamos, porque ya son prácticas que están institucionalizadas, están en esos fundamentos, ¿no? Entonces, hay muchos arquitectos y arquitectas pensando el mundo en estas décadas y una de ellas es justamente el tema del problema de la vivienda mínima para poder resolver gran cantidad de viviendas en poco tiempo, ¿no? Entonces, dice Gropius, Walter Gropius, uno de los pensadores claves en todo este periodo y fue también director de la Bauhaus, una de las escuelas de arquitectura más claves, importantes que ha tenido hasta ahora la arquitectura. Él dice, el problema de la vivienda mínima es el de establecer el mínimo elemental de espacio, aire, luz y calor indispensables al hombre para poder desarrollar completamente sus funciones vitales, sin restricciones de vidas a la vivienda. Es decir, establecer un modus vivendi, o sea, modus de vida, ¿no? Mínimo. ¿Cuáles serían los modus de vida mínimos? Se pregunta Gropius. Y separarlo de la idea de modus non muriendi, o sea, modus de subsistencia. Y me parece que acá hay una clave que sigue siendo muy, muy válida para el día de hoy. O sea, si nosotros producimos vivienda para solos, subsistir o si podemos producir vivienda mínima que implica establecer esto de cuáles serían esas claves para que se produzcan los modus de vida, ¿no? Bueno, Mies van der Rohe también va a ser su aporte, otro de los grandes maestros de la arquitectura moderna, que ya vamos a ver cómo sigue influyendo el día de hoy. Va a tener otro tipo de concepción del mínimo y sobre esta idea va a introducir una de las frases más famosas que hasta el día de hoy se le atribuyen a él. Parece que él a su vez la toma de Behrens, que es con quien es su maestro, con quien estudia, quien trabaja y estudia a partir de que trabaja con él y es esta famosa frase menos es más, que bueno, hoy es una de las frases más famosas del diseño, ¿no? Él dice me gusta la sencillez probablemente porque me gusta la claridad, ¿no? Entonces la idea del menos es más que está traducida a las operaciones arquitectónicas, ¿no? Como reducir al máximo los recursos de arquitectura. Ya vamos a verlo mejor viendo arquitectura. Pero bueno, él, de alguna manera Mies va a sintetizar toda esta idea desprendida de la arquitectura de la ornamentación, desprendida de la caja puraria, entonces empieza a aparecer otra arquitectura de elementos que puedan ser en su estado casi puro o esencial, ¿no? Una columna, una losa, los planos, etc. ¿no? Entonces parecería que en la reducción al mínimo aparece entonces la máxima arquitectura. Bueno, otro gran arquitecto que tuvo muchísima influencia y sigue teniendo la arquitectura, particularmente tiene una manera de abordaje no particular, lo es Kahn, un poco más acá, algunos dicen que ella va a inaugurar el postmodernismo, o sea, la crítica hacia la arquitectura moderna, yo me siento un poquito, toda su instrumentalidad es moderna, sin embargo, él introduce otro enfoque, él de alguna manera rescata de la arquitectura la esencialidad, ¿no? Empieza a rescatar justamente ese componente cultural que tiene la arquitectura, ese soporte cultural que tiene la arquitectura, y él también hace ver que la arquitectura en esta idea de arquetipos, de tipos, que tiene que ver con la humanidad, más allá de los arquitectos y de las arquitectas, nos hace ver eso que no se ve, ¿no? Eso justamente que la arquitectura siempre toca lo sagrado de alguna manera, porque toca aquello que es esencial para el hombre, para la mujer, para la cultura, para la sociedad, ¿no? Entonces, él vuelve a esas esencialidades de alguna manera, creo que como una contraposición de ese consumo que ya tenía la arquitectura para ese momento, de la arquitectura moderna, el consumo internacional de la arquitectura moderna, ¿no? Y él dice, la casa es la abstracta definición de espacios buenos para vivir en ellos. La casa es la forma en la mente, debería residir sin un aspecto preciso, sin dimensiones, ¿no? Como una idea, como la casa es una idea. La propia casa indica la casa y quién vive en ella. Es distinta para cada uno de los habitantes, ¿no? De alguna manera, Luis Khan como reniega de esa seriación también, ¿no? De la idea de lo seriado, de la idea de conseguir muchas viviendas, todas igualitas, ¿no? Como si hubiera una sola necesidad. pone una otra dimensión, bueno, importante cada vez que uno proyecta una casa. O sea, la casa le veo atrás de la casa. Charles Moore fue un arquitecto muy controvertido y muy, diríamos, silenciado ahora, porque, bueno, la verdad que tuvo una arquitectura en el postmodernismo poco deseable en muchos aspectos. Pero tiene un libro y tiene un par de casas muy interesantes. Tiene un libro llamado La Casa, Forma y Diseño, en donde justamente él, junto con dos arquitectos más, hacen una reflexión muy, muy interesante sobre la lógica de la máquina de habitar, la pone en crisis y recupera la idea de la habitación, ¿no? Lo que Kant señala como esta idea de la casa y la forma de la casa, ¿no? Una forma de la casa propia. Y en esta lógica de la habitación él señala que hay máquinas, pero las máquinas están en la casa, ¿no? No es la casa la máquina. Él dice, las casas siempre han encarnado aspiraciones y a menudo recuerdan a sus habitantes, lugares y épocas no completamente suyos. La ordenación de las habitaciones puede propiciar un contexto a la actuación diaria y disponer la máquina en orden puede ennoblecer actos concretos, ¿no? Esta idea del evento empieza a aparecer en este libro que es recomendable La casa de la forma y el diseño, ¿no? La idea del evento, la idea de la actividad, la idea de lo efímero que se produce dentro del contenedor arquitectónico tiene tal vez un link en estas ideas que Charles Moore va a plantear y que vuelve entonces a poder pensar con otra libertad algunos aspectos de la vivienda. Bueno, y mucho más acá, de nuevo, ya en este siglo, ahora, lo que les comentaba, Fujimoto hace una lecturación interesante en este texto que lo pueden leer completo, que ya no han ido a la cueva, futuro primitivo, ¿no? Entonces, hace esta frase dicotómica, en donde un futuro no puede volver atrás, ¿no? Que el futuro sea primitivo, tenemos una idea de futuro donde claramente domina el progreso no lo primitivo, ¿no? Como concepto. Pero él realmente promueve volver a esas fuentes y produce una arquitectura sobre estas ideas que ahora vamos a ver después llevado a la casa, ¿no? Entonces, él dice, el nido puede describirse como lugar funcional, acondicionado, de forma acogedora, ¿no? La máquina de habitar del ecordiciel sería el nido para él. En cambio, la cueva es ajena a sus habitantes. En otra palabra, una cueva no es funcional, sino heurística. El lugar de un funcionalismo coercitivo consiste en un lugar estimulante que permite una gran variedad de actividades. Cada día sus habitantes descubrirán nuevos usos para un mismo lugar, ¿no? Entonces, como una idea fenomenológica también, ¿no? La aparición del fenómeno a partir de que la arquitectura se convierte en soporte y desaparece la especialización, o sea, la funcionalización de los espacios. Bueno, y por último, la CATOM y BASAL, que además es uno de los estudios conceptualmente más interesantes que hoy tenemos, porque ellos vuelven a poner un poquito esto en discusión en muchas de las cuestiones de la arquitectura y fundamentalmente del habitar actual, contemporáneo, y ellos dicen concebir la arquitectura desde la idea de habitar remite a pensar el espacio desde adentro, no desde afuera como si se tratara de un objeto. Que el espacio a habitar debe ser generoso, confortable, adaptable, sensible, lujoso y accesible para todos, ¿no? me parece una excelente definición, ¿no? Volver en un momento de auge de consumo, de hiper consumo, en esto de capitalismo desmedido, bueno, coronavirus nos ha puesto, nos está dando una lección en ese sentido, bueno, es confortable escuchar este tipo de palabras, pero que también después tienen traducción en el hecho arquitectónico. ¿Sí?